¿Me creerás que hay un mismo espacio donde mezclan las parrilladas y la mejor gastronomía peruana del mundo? Aquí lo encontrarás en Valerio Parrillada. Los valores del buffet son de en adultos a 18.900 pesos y en niños 9.900. El horario de atención es de lunes a sábado de 12 y media del día a las 12 de la noche y el domingo hasta las 11 de la noche. Disfruta de la mejor parrillada, comida peruana y los mejores cócteles de verano. Ojito que cumpleañero no paga si llevan acompañando. Ven y disfruta de parrilladas, Valerio. Cuenta con estacionamiento.